Voy a consignar mi voto, porque Sarcedo merece gobernabilidad, merece cambio, merece transformación, merece autoridades dignas. Mi voto lo consigno por el abogado Darío Proano. Siempre contribuyendo con propuestas, proyectos, no vamos a ninguna oposición. Aquí vamos a trabajar, compañeros. Ese es el comprometimiento mío. Por lo tanto, ya me había antecedido mi compañero Patricio Amaya por la gobernabilidad de este consejo. Voy a proceder a votar. Mi voto es por el abogado Proano. El compromiso del trabajo es de todos y para todos. No es solamente del cuerpo de licencia. Ustedes, el mandante, son los que nos van a apoyar y nos van también a corregir cuando estemos equivocados. A ustedes nos debemos. Y por ustedes vuelvo como proponente a consignar mi voto por el abogado Darío Proano. Y siempre lo he pensado que es uno de los baluartes que tiene el Cantón Salsero, porque es un hombre de experiencia, porque es un hombre que día a día ha luchado por el progreso de este Cantón Salsero. Por eso yo vuelvo a ratificar mi voto por el doctor Patricio Amaya, porque siendo legal, votar por una misma persona no es hecho. Gracias, compañero. Para que todos los rincones, hasta el último lugar a donde no ha sido atendido por las administraciones anteriores, llegue hoy con el aporte para que todos ellos sigan prosperando como se merecen. Y por eso voy a consignar mi voto por el abogado Darío Proano. Habrá una silla vacía en los próximos días para que puedan tener voz y voto para tomar decisiones en el seno de la Asamblea. En ese sentido, yo quiero apoyar la moción de la doctora Natalia Santamaría y voto para que todos los rincones. Debía ser la vicealcaldesa. Lamentablemente, la situación política es así. Sin embargo, tenemos que acatar lo que los señores concejales están resolviendo. Yo quiero adherirme a la moción de la doctora Natalia Santamaría. Y mi voto es por el doctor Patricio Amaya. El doctor Proano es el vicealcalde de Cantón Sancedo.